Sí, realmente estamos iniciando un ciclo, maternidades y paternidades y más, porque me parecía súper interesante elegir a referentes de la ciudad de Córdoba que nos inspiren, que nos inspiren y conocerlos desde otro lugar, el lugar de mamá, el lugar de papá, el lugar de abuela, abuelo, ¿no? Entonces, ¿quién podía inaugurar este ciclo si no es la diva de Córdoba? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos de qué se va a tratar. Mira, hemos hecho una entrevista acá a Chicha Osorio que, bueno, yo tengo el placer de conocerla y realmente va más allá de su belleza que es intacta, de que es una emprendedora, de sus luchas en relación al cáncer de mamá y a los derechos y empoderamiento de las mujeres que muchos tal vez no conocen. Sí, no, me conocen más la faceta de modelo mío de fundadora de mannequins, pero no conocen a lo mejor la otra, la otra Chicha Osorio. ¿Te gusta cómo te sentís con este desafío? Es fantástico. Como todo, yo siempre sé que hay ciclos que tenés que ir cerrando, o sea, y comenzar algo nuevo. Animarse a salir de la zona de confort y hacer algo nuevo te ayuda a sentirte plena, a sentirte bien, a sentirte feliz con lo que estás haciendo. Y ponerle pasión, porque de lo contrario, ¿viste? Te vas como acostumbrando y dejándote, ¿va? ¿Cómo recordás tus años como modelo, los comienzos? Mira, la verdad que comencé, como yo conté en la entrevista, sin pensarlo, sin quererlo. Pero después, cuando me di cuenta que realmente estaba totalmente equivocada, ¿sabés qué? Me aboqué de lleno a demostrar a los demás la experiencia que yo había tenido de la equivocación. que era una profesión como cualquier otra, que si lo tomábamos con seriedad, responsabilidad, con esfuerzo, y aprendiendo día a día, porque yo sigo aprendiendo todos los días, podés realmente dignificar una profesión. ¿Cómo toma tu familia ahora lo que estás por comenzar? No, no, porque está dentro de todo, digamos. Yo sigo con Manequén, pero me he dedicado de lleno a esto. El año pasado lo comencé, también comencé un programa de televisión, como Dos Extraños. Primero, reemplazando a la Ana María, que, bueno, pensando que era un mes y lamentablemente falleció, a los seis meses de estar con el programa, terminamos, después le hemos hecho un homenaje que todavía está saliendo a los mejores programas de ella, en Canal 12, y este año nos vamos a Canal 10, te cuento, como Dos Extraños, con un horario más central. Después vamos a decir lo cual, no sé si diez y media, después lo contamos. Y las charlas estas son porque yo creo que ya los jóvenes tenemos en la escuela la otra socia, que es la directora, una chica joven, que fue alumna, que fue modelo, que después fue 10 años abogada y que ahora se dedica ella a manejar todo con un equipo maravilloso. Entonces, yo creo que ya tenía que abocarme a transmitir mis experiencias a la mujer, a la mujer, sin límites de edad, que realmente quiera saber que puede empoderarse, tener actitud positiva, buscar la felicidad en las pequeñas cosas, saber que se puede y saber que también la plenitud es saber decir que no a veces a muchas cosas y saberse permitir, quererse, conocerse, aceptarse y quererse. ¿Cuándo va a comenzar esto, Luciana? Y ella, en realidad, ella hace mucho tiempo que da estos talleres donde las mujeres participan y por eso cuando yo pensaba en el ciclo este de maternidad y paternidad y tenía que elegir quién iba a inaugurarlo, no pude elegirla a ella porque realmente creo que muy pocas personas conocen toda una serie de aspectos, conocen la belleza, conocen que es una empresaria, conocen, bueno, todo lo que ella un poco irradia, esta cosa que ella decía que es joven, realmente es muy joven, parece que hubiera recién nacido por todos estos proyectos y estas cosas que tiene ganas de hacer y me parece un gran mensaje inspirador. ¿Cuándo vas a comenzar con el ciclo? Y hemos empezado en Noticias y Más hoy mismo y la idea es repetir con invitados de lujo con estas entrevistas.